Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video más de Maestra de Letras. Mi nombre es Yana y en esta ocasión les traigo mi top 8 de las mejores lecturas del 2020. Antes de comenzar con este conteo, solo quiero advertir que van a escuchar muchas carcajadas y mucho ruido, ya que mi papá y mi hermana se encuentran jugando yenga en la sala, así que, pues que se le va a hacer, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comenzar, antes que nada quiero aclarar que en este 2020, pues no pude completar mi reto de cada año leer 100 libros, en esta ocasión solamente leí 44, pero yo creo que es una muy buena cantidad tomando en cuenta, pues, todos los sucesos del año pasado. Así que, pues vamos a comenzar, si ya vieron mi video anterior de las peores lecturas del 2020, se habrán dado cuenta de que fueron realmente pocas las malas lecturas que tuve, tuve muy buenas lecturas en ese año, entonces yo creo que eso es algo bueno. No todas las lecturas pueden ser incluidas en este top, pero todas me gustaron por igual, pero hay unas en específico que voy a estar releyendo con los años y pues esas son las que decidí poner en este top. Y pues bueno, empecemos. El primer libro es Las horas de terciopelo por Alison Richman, que nos cuenta acerca de un misterio que ocurrió en el 2015, cuando un departamento abandonado en el Distrito 9 de París fue encontrado por primera vez en más de una década. Y en esta novela, pues, nos cuentan acerca de la propietaria de este departamento, que es Mar de Flogan, que era una mujer que se codeaba con los mejores artistas y políticos de la época de la Belle d'Epoque, lo cual a mí me encantó como la escritora trató de rellenar esa historia no contada de este departamento, porque ella nos aclara cómo es que este departamento tenía todos los objetos que fueron encontrados en su momento y cómo es que terminó abandonado. Claro que ella aquí nos hace aclarar en esta novela que ella no pudo encontrar mucha información acerca de este departamento y que ella le puso un poco de su cosecha, a lo cual a mí me encantó, porque esta novela nos hace darnos cuenta de que a veces estos libros, los libros nos pueden dar esas respuestas no encontradas, nos dan un punto de vista del qué pudo haber pasado en ese lugar, lo cual me encantó. Si les gusta ese tipo de historias, les gustan las historias basadas en hechos reales, con un toque de fantasía, con mucho romance, con la historia de qué pasó en la guerra, que fue perjudicando allí en París, sobre todo en esa zona, les invito a leer esta novela, no se van a arrepentir porque de verdad la amo, y si quieren saber más, aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link a la reseña completa de este libro. Después tenemos el Atelier de los Deseos por Agnes Martin Nugard, que esta fue una autora revelación para mí porque es una escritora francesa que realmente me fascinó, y desafortunadamente en México no se encuentran muchos de sus libros. Pero bueno, en este libro nos cuenta acerca de Iris, ella es una mujer que está casada con un hombre que le hace tener una vida súper monótona, y su verdadero sueño es ser una diseñadora de modas, o bueno, una costurera, para crear su propia ropa. Su esposo no está muy de acuerdo con esto, así que ella decide huir a París, donde se va a encontrar con Marthe, que ella pues es una prestigiosa mujer, súper guapa, súper elegante, que la va a introducir al mundo de la moda de alta costura, y ella tiene a Gabriel, que es un hijastro, que pues va a conquistar el corazón de Iris y le va a dar cuenta de que su vida pues no tenía rumbo, no tenía sentido, pero me encantó el estilo en el que esta escritora nos transporta a París, porque realmente cuando lees sus inscripciones, sientes que estás caminando en Montparnasse, que estás viendo la Torre Eiffel, y la historia de un poco de misterio, un poco de romance, un poco de pasados trágicos y trastornados que afectan el presente, es súper buena si les gusta ese estilo de libros, a mí me encantó, entonces por eso está en este top. Otro libro que también me encantó es el de Había una vez mexicanas que hicieron historia, por Pedro J. Fernández, que este libro son dos en total, y me encantaron ambos, solamente menciono uno aquí, pero son 50 relatos de mujeres mexicanas que hicieron historia. Este libro es recomendado para niños de 8 en adelante, y me encantó porque te hace sentir orgullosa de ser mexicana y te hace darte a la reflexión de que tú puedes cumplir tus sueños sin importar las trabas que te ponga la vida y que tú puedes marcar historia en tu país, y eso me encantó, me hizo sentirme más orgullosa de lo que estoy por ser mexicana. Y este libro pues viene hermosamente ilustrado por diferentes ilustradoras, con la biografía contada de un modo particular, más unos datos curiosos de estas mujeres, y es una muy buena recomendación para que los jóvenes de ahora valoren el hecho de ser mexicanos. Otro libro que también forma parte de este conteo es el de Cinder y el Príncipe de Medianoche por la escritora Susan E., que es un retelling de Cenicienta, solamente que en este retelling son un poco más sanguinarios que en el cuento original, porque Cinder es una chica que es ofrecida a cacerías que realiza la realeza de las hadas, en donde literalmente cazan a chicas con las que pueden hacer lo que quieran, las pueden matar, las pueden violar, y todo está permitido por la ley del rey oscuro. Cinder de una u otra forma termina en un baile donde descubre que uno de los príncipes herederos pues está enamorado de ella, y eso no le va a traer muy buenas cosas, así que hasta ahí se los dejo, pero si quieren saber más aquí abajito igual, les dejo la reseña completa del canal, y la verdad me encantó el estilo de la escritora, es muy rápido de leer, es muy adictivo, si les gustan los retellings, este es para ustedes. En total hasta el momento van tres, a un océano, México no nos trae la segunda parte, que es el retelling de Caperucita Roja, pero yo espero que muy 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 pronto lo traigan aquí a México. Otro que siempre va a estar en mis tops cuando lea alguno de sus libros es Matías Maciu con su novela Una sirena en París, que si ustedes no lo sabían, hay película, porque Sony se encargó de hacer la adaptación, pero es oportuno por la pandemia, porque ya no pudo ser traída aquí a México, lo cual yo espero que muy 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 pronto en este año vuelva a los cines. Y bueno, nos cuenta acerca de Gaspar, que se encuentra en un momento muy complicado de su vida, porque quieren vender el barco que su tía le dejó como herencia para saldar deudas, y pues Gaspar ama ese barco, porque lo siente como una parte de su familia, a toda la gente que hay adentro de ahí trabajando. Y entonces un día, el Sena, este río que atraviesa París, termina inundando la ciudad, mientras que Gaspar va caminando, por ahí como si nada, en el Sena descubre a Lula, una sirena que está herida, y él decide rescatarla, pero pues esto es sentencia de muerte para mi querido Gaspar, porque a los tres días de escuchar el canto de Lula va a fallecer, y sí, es el estilo que amo y odio de Matías, porque las cinturas son únicas, son increíbles, pero siempre como todo buen francés, lo termina de un modo trágico, pero en esta ocasión, me dejó muy sorprendida, porque el final fue perfecto, fue un final feliz, donde todos tuvieron su propia conclusión, donde lloré de felicidad, de cómo terminaron todos bien, por primera vez en una de sus novelas, entonces, denle una oportunidad, y por favor, Sony México, si ves este video, ya trae la película, por favor. Bien, continuando, este conteo, es el siguiente, es el, Bosque de las cosas perdidas, por Sean Esh Schaub, que esta escritora, me cautivó el corazón, si me gustó, una maldición, la maldición del mar, con este término de encantarme, ya que nos cuenta acerca de Nora, que es la descendiente, de una línea de brujas, que un día en un bosque, que mientras está nevando, se encuentra un muchacho, que sufrió un accidente, a lo largo de la novela, ella va a ayudar a este muchacho, a saber, que fue lo que pasó, porque él perdió la memoria, pero también, se va a dar cuenta, de que Nora, pues va a descubrir, cuál es su verdadero don, en la magia, una historia, que los va a hacer llorar, a partir de la página, 200, que los va a hacer reflexionar, acerca de la magia, en este mundo, pero que siempre, nos va a dejar, una hermosa reflexión, de que el amor, en cualquiera de sus formas, es maravilloso, y que debemos de, preservarlo, sea, como sea, entonces, por favor, den una oportunidad, ya no les quiero platicar más, porque es demasiado hermoso, y si quieren, fanguilera conmigo, aquí abajito, igual, les dejo el link, a la reseña completa, ya para terminar con este conteo, el antepenúltimo libro, es, el cuarto libro de la saga, el origen de los guardianes, que son los libros, en el que se basó la película, para crearla, que es una de las mejores películas, jamás hechas, el origen de los guardianes, así que por favor, si tienen la oportunidad, de verla, porque la van a amar, y van a amar, a Jack Frost, con locura, como yo, y su libro es, Jack Scarcha, el final es el principio, que nos cuenta más, acerca del origen, de este personaje, y como, este, un después de la película, entonces, me encantó, porque es un formato, súper bonito, que nos cuenta más, acerca de, muchas otras criaturas, sobrenaturales, está bellamente ilustrado, y nos cuenta más, acerca de Santa Claus, es la de los dientes, y lo que me encanta, de esta novela, es que siempre te da el mensaje, de que nunca hay que perder, la fe en la magia, que siempre hay que creer, en Santa Claus, en el hada de los dientes, en todos ellos, porque siempre van a estar ahí, para cuidarnos, entonces, por favor, denle una oportunidad, a esta saga, porque es maravillosa, y ya para finalizar, en el último puesto, pero no menos importante, es el de solo tres citas, y una mentira, de Victoria Vilches, que como ustedes saben, me encanta esta escritora, y siempre me hace, adicta a sus libros, y siempre me deja, con ganas de saber más, y en esta ocasión, pues nos cuenta, acerca de esta, Nadia, que ella pues, ya no quiere saber nada, de los hombres, a ella es feliz, estando sola, pero su mejor amiga, como buena casamentera, que le dice, te voy a presentar a alguien, y tú como mínimo, le tienes que dar tres citas, para saber si te gusta, o no, si tú me dices que no, yo ya no te voy a, seguir insistiendo, en que tengas pareja, pero si tú me dices que sí, pues, vas a tener que darle, una oportunidad, en el amor, aquí, lo que te hace reflexionar, es que el amor, está más cerca, de lo que crees, y que a veces, uno es tan ciego, que no se da cuenta, de la verdad, solo eso les diré, pero es una novela, súper bonita, súper corta, y a partir de la página 160, no van a poder, dejar de leer, para saber, el chismeo final, yo ese final, lo amo, y lo odio, porque quiero saber más, entonces, pues bueno, ya no digo más, y esto sería todo, por este top, de mis mejores, mis mejores lecturas, del 2020, por favor, en los comentarios, platíquenme ustedes, cuáles fueron, sus mejores lecturas, de este año, y nos vemos, de este año, del año pasado, más bien, y nos vemos, en un próximo video, hasta luego.